La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma ha autorizado el proyecto básico de ejecución, consolidación y recuperación de varios tramos de cortina correspondientes a los ángulos sureste y noreste del fuerte de Despeñaperros. Esta es una muy buena noticia, es una gran noticia porque nos va a permitir poder continuar con las obras de remodelación del fuerte. De hecho, tenemos previsto sacarlas a contratación en las próximas semanas con un presupuesto de 150.000 euros. Como bien saben, esta actuación se encuadra dentro del plan director del fuerte caballero de Despeñaperros, que también fue aprobado por la Comunidad Autónoma el pasado año. Por eso, queríamos anunciar que la intervención que vamos a llevar a cabo supone la limpieza de la plataforma artillera, la retirada de la vegetación y la aplicación de un tratamiento superficial que va a evitar el crecimiento de nuevas plantas que pudieran perjudicar a su conservación y la contemplación del monumento. Pero la principal actuación se va a centrar en los lienzos correspondientes a la parte sur del fuerte, conservados frente a la fachada lateral del antiguo cuartel de Antigones. Y, como todos sabemos, todos los cartageneros sabemos por qué lo hemos vivido, pues debido a la erosión, al paso del tiempo, esos muros están parcialmente derrumbados, por lo que hemos previsto la conservación de los tramos que aún se mantienen también en pie. Vamos a llevar a cabo también el refuerzo estructural de algunos tramos para reponer su alzado hasta la base de la plataforma artillera y esto va a suponer que en algunos puntos será necesario realizar una reconstrucción bastante importante de mampostería y tratando en buena medida de recuperar y, sobre todo, reutilizar el material original. Paralelamente, también vamos a ir realizando todos los estudios arqueológicos que son menester y que son necesarios, pues como ven, seguimos apostando por la conservación y la rehabilitación de nuestro legado y nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural.